Gózalo, gózalo y baila no 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 Gózalo y baila no Gózalo, gózalo y baila no Gózalo, gózalo y baila no 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 Sonido Intercontinental Diablo 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 ¡Rimón! ¡Gúselo! ¡Viva! ¡Esa! ¡Gúselo! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Ay, no más! Para el Norte de nuestro país es así, oye. para los morenos y 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 con esta nos vamos muchachos muchísimas gracias saltando hasta el cielo, hasta el cielo que viene y y y y y vamos a hacer juntos este corito de espía y 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 muchas gracias siguen pasándola bien y 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